Desde que tú eres chiquito y tienes esa relación y piensas que quieres ser artista, que quieres ser conductor, que quieres estar en los medios de comunicación, pues también piensas en que quieras que fueras, no sé, recordado por tus nietos, por las nuevas generaciones y ahora al momento de estar en esta plaza, en el cuarto de la hospitalaria, pues ya sé que el día que venga de visita mi familia, mis sobrinos, tus nietos, lo van a poder ver, pero es muy importante también porque tiene que ver con el trabajo que estás haciendo y que faltan muchos estudios todavía, porque las mujeres tenemos todavía mucho, mucho que trabajar, sin embargo, lo importante es irse uniendo y reconociéndonos y además respetando mucho más. ¿Cuál es la clave del éxito de tu programa? Llevas tres años consecutivos al aire, ¿cuál crees tú que sea la clave de tu programa? Bueno, mira, con el programa Se Levanta, estoy en el aire siete años y me tocó ser, porque me llevaba la parte principal de ese programa durante todo ese tiempo y la verdad es que es una sensación muy muy grande por parte del público, el público... En el aire siete años, no simplemente que te dijes a intentar traerlo, entonces esos números que te dijes también me dieron por supuesto las vacas para saber lo que es, ¿Cuál era el tema que más me interesaba? En el principio me interesaba hablar sobre las mujeres y tratarse más mal a las mujeres y resolver problemas, ¿verdad mujeres? Bueno, pues es muy claro que el problema tendría que ser porque soy mujer. Creo que a las problemas les gusta mucho porque nos ponemos en sus zapatos, creamos una empatía. Y entonces les queda claro que el problema es la que puede tener alguna mujer, con su voz, con su novio, en el trabajo, en todo esto. Yo lo hago un poquito mío porque se va más dormido. Porque todas las experiencias las hemos llegado a vivir a las mujeres en estos momentos de nuestra vida. Lo importante es saber qué es lo que tienes que hacer y sobre todo está bueno cuando alguien te da un consejo. Y te dicen yo ya viví esto, yo ya pasé por este camino y entonces yo fui así por aquí. Se abren un poquito las mujeres. ¿Y hay algún consejo en especial que le hagas a todas las mujeres mexicanas o entre la república? Mira, el consejo principal que yo le doy a todas las mujeres del mundo es que de repente no lo hacemos. De repente pensamos que debemos querer cuidar a nuestra familia. Y sí es cierto, hay que cuidar y querer a los que están con nosotros. Si no me quiero yo, no puedo querer absolutamente a nadie más. Y los sueños hay que alcanzar, son nuestros. Ahí están, no hay que dejar de soñar. Tampoco hay que dejar de trabajar para que cuando llegue la oportunidad, ahí estemos, ahí nos encuentren trabajando. Y entonces, digamos, los dueños de este estudio. ¿Y viene a seguir mucho tiempo más en este programa? La verdad es que sí, este programa comenzó siendo precisamente, pues solamente un foro de ayuda, un foro de información para las mujeres. Sin embargo, este programa tiene un gran camino. Estamos ahí trabajando en lo que es el primer libro del programa ¿Por qué soy mujer? Van a ser una serie de libros bastante interesantes, en los cuales nos encuentran todas las temáticas que hemos tratado. Pues ya hemos hablado absolutamente de todos los cuantos, pero cada vez que estamos hablando de los temas de la sexualidad, somos estudiantes, por ejemplo, en hablar sobre el móvil, que es el acoso de la borracha, somos estudiados un tiempo en hablar sobre el bullying. Y en esta ocasión, el libro es muy interesante porque nos habla sobre los tipos de violencia que se ejercen hacia las mujeres. A veces pensamos que la violencia solamente es un golpe, solamente es, a lo mejor, un hablar mal de ti. Pero ¿qué tal cuando se dejan de hablar, se ignoran? La violencia es un grupo, ya bien insinuido. Y bueno, van a venir en casa, van a estar trabajando sobre eso. ¿Cuál es la editorial de este libro? Mira, es editorial, tenemos varias propuestas, tenemos tres editoriales. No quisiera que decir el nombre porque todavía no sé con cuáles sonantes que se van a quedar. Pero sí les puedo decir que próximamente ya estará este libro, entonces que termine el año. Y que va a ser interesante porque las mujeres van a poder encontrar un punto de apoyo y saber que no son las únicas. Que no son las únicas que están viviendo algún tipo de problema o de violencia. ¿Tú lo vas a escribir? ¿Tú lo vas a escribir? Sí, ya lo estamos escribiendo. Estoy insuíndonos yo con un grupo muy nutrido de psicólogos que tenemos en el programa. Por supuesto, los colaboradores. Estamos trabajando con todos ellos porque yo puedo dar una visión, la visión de la mujer. Yo no puedo dar una visión de la experta, ¿no? Somos todólogos y tenemos que aprender que hay quienes saben exactamente cuál podría ser un punto para resolver el problema. O también, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué permite ser para toda esa experiencia a tu alrededor? Por eso les digo que la base. ¿Vas a poner experiencias tuyas? Voy a poner experiencias mías. Yo creo que estarán en felicitar ahí estas violencias. Por ejemplo, cuando hablamos del acoso laboral. ¿Puedo participar o retomar tu carrera en algún programa que haga con ciencia social igual sobre este tema? Fíjate que hace mucho tiempo que estoy alejada de lo que es el teatro, el cine, la televisión. Me ha tocado hacer de todo y me gusta muchísimo. Pero disfruto más de estas consecuencias de la conducción y además lo principal y lo que a mí me gustaría y lo que me gustaría enfocar mi vida y mi carrera es en una vida política. una vida política que me permita realmente trabajar desde donde se hace las leyes dentro de la política, las leyes dentro de las mujeres. Entonces, este es el grupo que me pido tomar, que me invita en algún momento a alguna película, a alguna novela. Probablemente lo pensaría, no sé, hay que decir que no. El camino que vamos tomando tiene que haber que tomar con eso. ¿Ha tenido alguna participación dentro de la política? He tenido participación como todo ser humano. Los seres humanos somos políticos por naturaleza y entonces he tenido ese tipo de participaciones, aunque estoy ya trabajando en una campaña, en un partido de la elección social. Sin embargo, como se llegó, desde el momento en el que nací, pensé que vamos a hablar que quería ser artista, pero también que quería ser alguien que ayudara a mi país. Y lo puedo hacer solamente con una actitud de la política política. Pues, ¿algo más que quieras agregar para nuestros medios? Pues nada más agradecerles a todos ustedes siempre el apoyo y sobre todo lanzándose de un programa que no es un programa para seleccionar la política, miramos un poco más justo porque yo sé que es el programa que es el trabajo que se hace y me gusta también que el trabajo de la abogada, el trabajo de un gran equipo, un equipo que siempre está apoyando y estamos siempre buscando cuál es el tema de la realidad y tengo por seguro que este que está jugando de la democracia es el que vamos a tener antes de la política. Y hablando de eso, ¿otra televisora te ha buscado? Bueno, yo he trabajado en diferentes televisoras en varios momentos de mi vida y he trabajado en diferentes televisoras. Trabajé en Radio Córdoba, 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 en el nombre del que hablo mucho porque fue mi padrino que me ayudó a incursionar en este medio de la comunicación que es tan difícil. Trabajé también en Televisa, pero trabajé en los programas unitarios, también trabajé como cantante cuando formaba parte del grupo Las Nenas y en la producción me tocó el programa Reyes Lumberos que tiene mucho tiempo. En TV Azteca también tenemos algunos ensacamientos que nunca culminaron, pero la realidad es que sí, que cuando yo revivo la oferta que hay en la programación de otras televisoras, no me encuentro. No encuentro un espacio para mí que es diferente. Aunque yo tenga una imagen que pueda ser lo que realiza, pueda ser muy sexy, los contenidos que yo veo no son los que más me lo que son. Entonces, me quedo en México. Bueno, a mí me toca intervenir absolutamente en todos los formatos del programa, en todo el momento del programa, somos un equipo muy sencillo y lo que yo hago es ir limitando qué temas quiero cada día, a qué personas quieran o cuáles son los temas, y a qué personas se dedican a gustar a las personas que yo estoy pensando que son las que ponen para cada uno de los temas. en los documentos políticos, no podemos las mujeres hacernos de lado en lo que tiene que ver con la vida política del país y con cosas que tengo que intervenir y me toque luego con mucho gusto. Además, en la equitativa. Sobre todo porque es una que le gusta el camino de la política y como también entre ellos, a quienes tienen que hablar de mí y hablan de los lugares, de los lugares, de las mujeres, de las mujeres, de las mujeres, de las mujeres, de las paredes, de las mujeres que realmente no dejan... está nada más aquí, porque todavía no la hemos... no lo hemos ya empezado directamente en donde se va a crecer. Pero finalmente creo que si comienzas con un Estado, con un municipio, al final de cuentas estás beneficiando a su país completo. Hay que empezar por un principio, por los lugares donde las personas saben que es lo que estamos haciendo, pero como les digo, aún no. Comenzamos. ¿Admiro alguna mujer al centro de la política o dentro de la televisión? Mira, admiro muchísimo a la señora García Paredes, me interesa muchísimo todo lo que ella siempre habla, siempre lo que dice, y además su historia, una historia que nos habla de mujeres que han usado, me llama mucho la atención, por ejemplo, de mujeres de la comunicación, me gusta muchísimo la carrera de cerebrales, y bueno, se puede decir muchas más, pero creo que ellas dos son bien importantes, porque además saben que la mujer es la fuerza. ¿Qué tal fuerza? Las mujeres son ustedes bonitas, feas, bláquicas, gordas, no tenemos fuerza, y no tenemos eso de decir, aquí, que no, y vengo a trabajar, y entonces estamos funcionando muy bien. ¿Y crees que a corto plazo haya una mujer presidente? Yo creo que a corto plazo, podría ser que no hubiera, a corto plazo no creo que haya una mujer presidenta, creo que sí habrá algunas candidatas mujeres, pero sí creo que pasando algunos consejos, sí podría ser, sí podría haber una mujer presidenta, porque las mujeres hemos demostrado desde lo más simple que parece, que es lo más simple la casa, que es una buena salud legisladora, y que sabemos de dictativas, cuando tienes muchos hijos, que es lo que haces, parejito para todos, ¿no? Entonces las mujeres yo creo que lo hacemos bastante bien, y en eso estamos trabajando, las cosas tienen que cambiar, quizá no en la que vienes, pero en unos consejos, yo creo que sí. ¿A ti te gustaría? Yo pon la bien. Gracias. 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 Gracias.